Noticiero El Vigilante La Liga Guatemalteca Radio Aficionado monitorea la seguridad en los centros de votación en todo el país. Hasta el momento, todo transcurre con normalidad. El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, con sus 42.000 agentes, ha sabido garantizar la seguridad de las elecciones 2023. También nos informan que están preparados para cualquier actor terrorista que quiera empañar este evento cívico nacional. El Ingeniero Eduardo Estrada nos da más detalles de la participación de la Liga Guatemalteca de Radio Aficionados en el monitoreo de cualquier evento que ocurra en estas elecciones. Estamos aquí transmitiendo desde la unidad móvil al grupo de radio aficionados de la Liga Guatemalteca de Radio Aficionados de Quisantarán. Estamos transmitiendo ahí para el Vigilante, para que nos den un reporte que nos están enviando de cómo está la situación en la Constitución, la cual están todos en lo normal, a todos en lo tranquilo, buen tiempo, buen ambiente. A todos están en contacto también con la zona de Zacapa. También muy tranquilo, la gente está votando como es. A ver, ¿qué reportes tenés ahí de zona Eje 4? De la situación de comportamiento de las elecciones de adelante. Ok, perfecto. De la zona de Mazatelango, Reu, parte baja de Xela, ¿tenés alguna información al respecto? Río Bravo, de la misma manera, el corresponsal de 4.3, como hay que en Río Bravo, reporta que hasta el momento no está controlado, bastante presencia de las autoridades. Mazatelango de la misma manera, solamente la parte baja de Quesantelango, en San Martín, Zapotichón, Redaluleo, tuvieron disturbios a las 10.11 de la mañana, pero el grupo Antimocinas tomó control. ¿Comienes la pregunta de Reu, adelante? No, negativo, de Mazatelango, en la zona de Mazatelango, ¿tú veas algún reporte? El reporte último que está en los de... El reporte es que también todo transcurre con normalidad. Noticiero El Vigilante